Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 vez más por ilustrarlos. Recordemos que al tratar de explicar los fenómenos sonoros debido a la longitud de onda y sus múltiples divisiones, muchas culturas antiguas tomaron como base el estudio de la cuerda o del tubo. No se tiene registros de hallazgos con relación a instrumentos cordófonos en la América prehispánica o quizás aún no los hemos descubierto. Sin embargo, con el encuentro de las dos culturas resultó una simbiosis de conocimientos y entre ellos las mixturas de concepciones sonoras, cuyo origen acústico primigenio común, como ya lo hemos demostrado, fue la pentaconía. Prueba de ello, aún sobreviven en nuestros días flautas de huesos de cóndor, flautas de carrizo de bambú que se resisten a desaparecer y más aún, encuentran día a día más ejecutantes. Es el caso de la plata traversa de hueso, que con siete agujeros originales evocan ese origen común, de antiguo y nuevo continente. En la siguiente melodía se puede apreciar claramente la supremacía de la pentafonía sobre la escala diatónica o cromática de doce sonidos. Sin embargo, existe ya la dualidad, pues la escala pentatónica es construida a partir de re, es decir, la melodía debería sonar re, mi, pa, la si natural, y al exponer el primer tema de esta melodía, el compositor utiliza la séptima de dominante, es decir, evita el uso directo de la pentafonía, o es que sobrepone dos pentafonías al estilo de Igor Stravinsky, la pentafonía de do y la pentafonía de re. Modernamente esto podría considerarse en algún momento como inicio de la bitonalidad. También es motivo de análisis posterior. Por ahora, escuchemos estos sonidos fruto de la mezcla e influencia de expresiones sonoras y tímbricas. Adelante. E. 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 ¡Gracias! Muchas gracias. Dentro del fenómeno acústico no solamente se estudia el sonido que puede ser fácilmente percibido por el oído humano, como lo hemos podido apreciar en los ejemplos en vivo, con instrumentos musicales modernos como la viola, el violín, la flauta traversa de hueso, sino que también necesario es abordar el tema desde los conceptos como el infrasonido y el ultrasonido. El infrasonido son aquellas frecuencias sonoras que son inferiores a las que el oído humano es capaz de percibir, 20 hercios, pero para algunos animales es totalmente perceptible y lo utilizan como forma de comunicación a grandes distancias, mientras que el ultrasonido son las ondas que se encuentran por encima de la audición percibida por el ser humano, a unos 20.000 hercios. A lo largo de la América originaria, nuestros ingenieros acústicos ancestrales, a propósito o por curiosidad, experimentaron con estas frecuencias, audibles e inaudibles. Prueba de ello son las extraordinarias botellas silbato, cuyo diseño obedece al movimiento del líquido al interior de las mismas, que bajo cierto movimiento o presión interna, producen las vibraciones de los cuerpos sonoros. Figuras zoomorfas o antropomorfas, pero con concepción acústica, con alto contenido de conocimiento de diseño milimétrico e ingeniería sonora. Como habíamos planteado, el término música fue acuñado a la llegada de la cultura europea. Nuestros pueblos originarios usaban las expresiones sonoras para ritos sagrados de sus deidades, ofrendas chamánicas o imitación de sonidos de la naturaleza. La especial construcción de estos instrumentos ancestrales, en su inmensa mayoría, contienen los cuatro elementos sagrados que mantienen la vida sobre el planeta. Aire, tierra, agua y fuego. Tampoco es al azar. La construcción de estas herramientas sonoras, como las botellas silbato u ocarinas, ellas contienen la esencia por la cual transita la vida. El barro del que están construidas es extraído directamente de la tierra. El fuego es el elemento que sirvió para su endurecimiento y conservación por cientos o miles de años, inclusive, aún después de ser abandonados o enterrados con sus dueños. El aire, que se constituye en el agente externo que permite la producción del sonido y que se conecta directamente o que permite conectar directamente al hombre con las deidades y la naturaleza. Y finalmente el agua, que sirvió para la mezcla de todos estos elementos. Escuchemos pues, y con particular atención, estos efectos sonoros. Ajá. 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 ¡Suscríbete al canal! Con esta nutrida información acústica acerca de sonidos base, octavas perfectas, quintas justas, terceras mayores, terceras menores, segundas mayores, escala pentatónica, pentafónica o pentáfona, escalas de 7, 12, 17 y 53 sonidos, las civilizaciones han desarrollado en el devenir del tiempo y a lo largo y ancho del planeta sus propias expresiones sonoras. Cada cultura ha adoptado ciertas maneras de utilizar estos sonidos, desarrollándolos, multiplicándolos o conservándolos. Por los innumerables hallazgos arqueológicos y el decir de expertos investigadores, en nuestro país sobreviven melodías prehispánicas constituidas con todos los conceptos de la música académica actual. El mejor ejemplo es la melodía incaica yupaychisca, que significa adorable. En esta melodía, una vez más sentiremos la presencia de las quintas conformando la escala pentatónica sobre el sonido re. Es verdaderamente curioso cómo este instrumento salta directamente de la nota fundamental a su tercera menor, luego a su cuarta, luego a su quinta y culmina en la octava superior, es decir, nuevamente el re. Con esta estructura es muy fácil obtener melodías, aun cuando no se posean conocimientos profundos de composición avanzada. Quizás ese era otro de los propósitos que los ingenieros acústicos ancestrales determinaron para la construcción de este instrumento. También, este instrumento permite obtener los sonidos de la escala cromática mediante combinaciones digitales complejas, pero eso será el motivo para encontrarnos y discutirlo en otra ocasión. Existen varias teorías acerca del origen de este ancestral instrumento. Para unos, la ocarina se remonta a la América prehispánica, donde ha sido arqueológicamente documentada en varias culturas, como la cultura maya, es decir, México, Belice y Guatemala. Por lo general, fabricada en arcilla de tipo greda, hueca en el centro y de diferentes tamaños, no sobrepasa los 15 centímetros, es aproximadamente de largo de la mano. Es un instrumento habitual en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, norte de Chile, norte de Argentina, Mesoamérica y México. Otras teorías le otorgan origen europeo, una tercera vía la considera procedente del lejano oriente asiático. Enigmático resulta, por tanto, el asombroso parecido con las ocarinas andinas, que sorprenden con la increíble similitud sonora de las dos culturas milenarias. Escuchemos entonces una ocarina ecuatoriana, que aun cuando no es de museo y mucho menos de hallazgo arqueológico, conserva su diseño de construcción acústica original. Escuchemos entonces una ocarina. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.